Bueno, estamos viendo de cómo conectarnos con nosotros mismos. Último que hablamos del tema de las voluntades, ¿cierto? Ahora, estamos diciendo que Raúl me dice cuál es el punto donde se unifica donde se unifica la Neshama con el cuerpo, el alma con el cuerpo. El cuerpo es como si fuera una super máquina. Tiene una supercomputadora que es el cerebro. Y es increíble porque el cuerpo constantemente funciona solo. Mismo el cerebro está funcionando todo el tiempo solo. Uno sabe, el cerebro ahorita está haciendo de funcionar el corazón, todos los intestinos, todos los sistemas nerviosos, todo el ojo, cada movimiento, todas las manos. En realidad tú no tienes ninguna conciencia. Todo lo que tiene todo tu cuerpo, tu cuerpo constantemente. Escuchando, está viendo, está sintiendo, está funcionando, el intestino se está moviendo, la sangre está corriendo, el corazón está... Todo. Ya sin hablar molecularmente y como se llama, celularmente, que las células están peleando ahí constantemente con bacterias y con virus y la están destruyendo y tú ni cuenta te diste de lo que pasó. No saben lo que pasó. Es una máquina súper increíble que en verdad no tenemos ni conciencia de lo que está pasando con ellos. Y el alma por otro lado, que es el que la Neshama está conectado con los mundos más altos, más elevados, está conectado con Kisakabod. ¿Qué significa que el alma llega hasta Kisakabod? Significa que el alma en verdad llega, el alma a todas las partes del alma, etcétera, llegan hasta lo más alto de la creación. Abarcan toda la creación. Por eso los grandes tzadikim podían ver lo que está pasando en el otro lado del mundo porque tenían contacto con esa Neshama enorme, gigante, que en verdad, dice la Gemora, así como la Shekinah, la presencia divina, llena el mundo, el alma de la persona también en verdad y en el mundo. Solo que nosotros, el cuerpo, en términos más cabalísticos, se llama zapato. ¿Sabías esto? Se llama zapato porque es como el zapato del alma. El alma en realidad es enorme con todas sus partes, todos sus niveles, todo. Y la puntita solamente llega hasta acá y está conectada con el cuerpo. Como dice el Ramjal, el alma que es enorme, que es increíble, fantástica, Hacema hizo un milagro que como que si fuera la comprimió y la metió adentro del cuerpo que es físico-material que ante las grandes magnitudes menos que una hormiga y la puso a pelear con eso. O sea, nosotros estamos peleando nuestras fuerzas espirituales, están peleando contra un deseo, una cosa como si fuera un súper gigante peleando con una hormiga, en verdad. Pero Hashem hizo este milagro donde hay una lucha hacia donde jala el alma y hacia donde jala el cuerpo. El alma jala hacia Hashem, el cuerpo, sus voluntades naturales naturales hoy por hoy jalan hacia el material. Entonces, dice Rabol B, el Adán, esta cosa que se llama Adán es la unión de las dos, el cuerpo con el alma, que no es Neshamán y Guf, es Adán. ¿Dónde se expresa el Adán? ¿Dónde está ese Adán? Está en la unión de los dos. ¿Cuál es la unión de los dos? Es la conciencia. La conciencia que está ahí. Cuando entras en conciencia, te conectas contigo mismo, ah, ese eres tú. Te conectaste con tu Neshamán. ¿Cuál es el trabajo del mundo, del Yetzalá y de las fuerzas negativas? ¡Sacarte de ti mismo! ¿Cuál es el máximo enemigo hoy en día de la persona? Su teléfono, lo está sacando, su teléfono, la televisión, todas esas distracciones que solamente ayudan a desconectarse a la persona de sí mismo. Puede estar ahí, ya se desconectó, no está. Hay otras cosas también, pues el trabajo, puede ser mil cosas, pero el tema, la grandeza de una persona, en verdad, uno de los medidores de la grandeza de la persona, es aquella persona que logra estar consigo mismo el mayor tiempo posible. Estar consciente, en cualquier situación, en el trabajo estás ahí, estás consciente. en el estudio también, estás consciente, en lo que haces, estás consciente, estás vivo, estás adentro de ti mismo. Esas personas que tú las ves, la gente de antes lo veías más, que dices, ¡guau!, qué personalidad tiene esta persona. ¿Qué significa personalidad? Él está adentro de él. Cuando habla, habla con todo su yo, con todo su... Él está ahí, está presente, está dentro de él mismo. Ese es, ese es, el contacto con uno mismo, conciencia. Entonces, cuando uno entra en esa conciencia, esos estados de conciencia, donde piensas, piensas contigo mismo, reflexiones, que conectas con tu corazón, o sea, ahí puedes ver esas voluntades de las que estamos hablando, esas voluntades de cosas que a ti te gustaría hacer en este mundo, quieres hacer, quieres mejorar, quieres alcanzar, cosas, cosas, alcances espirituales a los que puedes llegar. Puedes, puedes conectarte con ellos. Entonces, si lo descubres, si descubres eso, pon toda tu fuerza para llegar a ello. Pon toda tu fuerza, porque ahí está el éxito de tu alma en este mundo. Ahí está el éxito. Entonces, hay que buscar todos esos rechonotes. Una de las formas de ver las rechonotes más básicas, las voluntades más básicas de la Neshama, de uno mismo, es también en las voluntades de Hashem mismo. Fíjate lo que Hashem dice. Hashem dice, una buena adquisición te di a ti, te di lo mejor, te di el mejor artículo, te di lo mejor. Mi Torah. No la dejes. No dejen mi Torah. Sí, Jesús. Porque la Torah tiene esta segulá. La Torah tiene la segulá de que te conecta con Hashem y te conecta también contigo mismo. De dos maneras. Una, espiritualmente hablando, según el libro. Cuando la persona entra a la Torah, estudia la Torah, una Torah pura que sea para Hashem, etc., que sea porque Hashem me pidió, entre más pura mejor, esa Torah, esa que dusha te entra y la que dusha te ayuda a conectarte contigo mismo. Te ayuda a encontrarte a ti mismo. te saca de todo ese cascarón de cosas impurezas, intereses y cosas que no te dejan estar ahí contigo mismo. La Torah tiene ese segulá. Por eso en el Zohar dice Kuchabriju, Oraisel, Israel, Jav, Kosh Brujú, la Torah. Israel son como uno. Es triple la cosa. Sí, te conectas con la Torah, eso te va a poder conectar a Hashem y te va a conectarte a ti mismo. Si te conectas a Hashem, te vas a conectar con la Torah y te vas a conectar también contigo mismo, que es la única forma de llegar. Y si te conectas a ti mismo, contigo mismo, vas a llegar a conectarte con Hashem y con la Torah. Están todos, todos vienen uno con el otro. También el Kodesh Kodesh Kodashim, que es lo más K2 que existe. Kodesh Kodashim, el lugar más K2 del mundo. ¿Qué hay ahí? Está el Aarón Abrit, está el Aarón, ¿cómo le llaman? El Arca del Pacto, donde adentro está la Torah, representa la Torah, las tablas. Y arriba hay dos ángeles que representan la relación entre el pueblo de Israel y Hashem. Atragado que dicen que cuando no estaban bien, cuando estaban haciendo transgresión, lo que sea, los ángeles se volteaban. Hay quien dice que se volteaba por completo, y hay quien dice que simplemente se dejaban de ver. Pero si estaban bien uno con otro, si estaba bien la relación de Hashem con Am Israel, pum, estaban los dos ángeles viéndose uno al otro. ¿Y qué es lo que los junta? ¿Dónde están? La Torah está abajo. Ahí ves el Remes. Lo más Kadosh de este mundo es esa relación de Am Israel con el Kaos con la Torah. Am Israel con el Kaos con la Torah y la Torah. Es lo que los conecta. ¿Y dónde está eso en el Códice de Kodashim? ¿Qué es el Códice de Kodashim? Que lo traducen como el lugar más santo de los santos. El Códice de Kodashim es el nombre. En el hombre, el Códice de Kodashim es el corazón. El corazón es el que le llamamos, no corazón físico. Puede ser que uno lo siente físicamente aquí, en la parte de acá. Pero este corazón espiritual es ese lugar donde te conectas con Akadosh Baruch Hu. Te conectas con Hashem. Esos estados de conciencia te van a llevar a conocer de a ti mismo, conocer esas voluntades. Incluyendo el estudio del Torah te va a ayudar a conectarte con ello. Tu conexión con Hashem te va a ayudar a conectarte con ello. Tu conexión contigo mismo te va a llevar a conectarte con todo lo demás. Vamos a seguir hablando de esto y que podamos encontrarnos, encontrar a Akadosh Baruch Hu, encontrar la Torah y llegar a lo que realmente vinimos a hacer en este mundo. Gracias. 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 Gracias.